Anyway, otra cosa que quiero comunicar, y estamos quizás tarde, porque esto fue en el weekend, y B-Queen como que le mandó un rafagón a Pina. ¿Tú viste esto? Sí. Pina postea, sube un post con un montón de imágenes de artistas féminas, Nati, Karol, Becky. ¿Cómo es que se llama esta, la española? Rosalía. Rosalía, puñeta mala mía. Nada, un montón de artistas. Farina, Anita, Niki, Nati Peluso. Y escribe, obviamente, esto lo cubre al mismo tiempo, porque se formó un medio lío, por mal. Que se fue como que no tiene que ver, pienso yo, un poco. ¿Qué fue lo que pasó? No, no, porque yo siento que de momento del bracket de tiradera, es verdad, está bien si no incluyeron mujeres, pues está bien, bueno, pues fallamos, no incluimos mujeres, pero de momento es como que no, las mujeres tienen que unir, es como que no tiene que ver nada. Al menos que se hacen en unir, o sea, siento que es otra, un move. Sí. ¿Y qué fue lo primero que pasó? ¿El post de Residente, este post o...? Yo creo que fue lo del bracket, después Residente y esto. Ok. No, y también, ya lo estoy, cabrón. Elisani también, Elisani está bien activa. Saluda ahí a Elisani, está mandando rafagones a diario. Anyway, Pina postea esto y escribe, está chévere la tiradera y toda esa promo que en su momento no funcionó. Ahora, poderoso sería este 2022 juntar estas cuatro reinas, sí o no. Así que productores, manden su idea a ver si este logro se cumple y taggea a un bonche de chicas. ¿Quién más? Vamos, que sí se puede. Nosotros estamos en la de su mal. Mañana comienza el estudio camp. Entonces, en el post vino Evie, Evie Queen y dice, Pina, qué bueno que estás en esa mentalidad. La misma que tuve hace tres años y aún cargo la grabación. Entonces, aprovecho que estás en esa mentalidad para pedirte el release de tu artista. Yo me imagino que se refiere a Nati, a Nati Natasha, a tu artista para poder sacar mi canción. Y solamente me faltaría una más por firmar el release. Qué bueno que quieras apoyar la unión que llevo yo abogando por mucho tiempo. Compartir, no competir. Ya tienes el número de contacto de mi oficina. No sé qué habrá cambiado tu mentalidad, pero me alegro mucho. Si tu mentalidad es la que acabas de escribir en este post, te envío el release. Diablo. Y él le contestó. ¿Él le contestó? Sí, pero no sé si está ahí mismo. Es que yo lo vi, no sé en qué página fue, pero él le puso como que... Como que yo no estaba para ese tiempo con Nati. O sea, como que él no era el que la bregaba. Y tú luego, como que lo que enviaron fue un demo. Puso como un demo y todo entre paréntesis. Supo como que él... O sea, puso demo, como quien dice. Eso no es una oficial. Y... Pero como que... Como que le hablo otra cosa. Es que no me acuerdo. ¿Sabes qué? Instagram... No sé si esto es un fenómeno de la versión desktop. O sea, la versión computadora de Instagram. Pero esto me encojona. Mira esto. ¿Esto se ve aquí? A ver si lo puedo. Ah, mira, mira. Ahora mismo, mira la pantalla. Coffey. Dice... Ve el respuesta. 596. Y yo le doy y dice 593. Y le vuelvo a dar y me dice 590. ¿Va de 3 en 3, cabrón? Se lleva una mierda. Anyway. Deja a ver si consigo. En realidad... Y B. Queen como mandó un rafagazo ahí. Como... Ah, qué bueno que estás de buen humor. Ay, qué bueno que cambiaste. Está... Como que se nota que tiene muchos deseos de sacar... Ese tema. No sé si es un demo. En realidad no había visto la respuesta de Pina. Es que Pina le puso como que... O sea, la parte de nada... No sé, no entiendo. Deja a ver si lo consigo. Pero yo sé que puso entre paréntesis demo.